Bueno, desde el área que te toca conducir, preparando para mañana el inicio de las actividades, en este caso el primero de los talleres, excepcionalmente porque, bueno, hay otro cronograma para más adelante, ¿no? Sí, exactamente. Todos los talleres culturales van a estar comenzando en abril, los que hemos desarrollado el año pasado, algunos nuevos que se van a estar incorporando también. Pero bueno, excepcionalmente, como bien decías vos, la banda de música va a estar iniciando mañana, más que nada porque ellos tienen el mes de abril, a medida del mes de abril, los festejo por los 10 años de la banda, es donde se está organizando un encuentro de bandas y tienen que estar preparados por ese momento. Entonces, por este motivo, ellos van a estar empezando antes, circunstancialmente, sino después todos van a estar comenzando en abril como hemos hecho todos los años. Así que, bueno, mañana está nuevamente la banda en funciones, si Dios quiere. Bueno, ¿cuál es el horario previsto, los días y dónde va a estar funcionando este año la banda? Todos los martes, a partir de las 5 de la tarde, en la Casa de la Cultura, pegadito al museo, sobre Avenida 9 de Julio, va a estar la banda trabajando, como lo ha hecho desde hace muchísimos 10 años, justamente, como se cumple ahora, va a estar trabajando con los distintos tipos de instrumentos, ¿sí? Esto es para todas las edades, no solamente para los chicos, sino que para los chicos, para los adolescentes, jóvenes, adultos, todo el que se quiera sumar, el que sepa algún instrumento, el que quiera aprender también a tomar algún instrumento, es Bienvenida a la Banda. Y voces también, porque son bienvenidas las voces que muchas veces, quizás las que más faltan, ¿no? Exactamente. La banda sigue creciendo, no solamente el número de participantes, sino también interpretaciones, y para las interpretaciones hace falta voces, tanto femeninas como masculinas. Así que, bueno, al que le gusta cantar, el que le gusta estar acompañado de una banda, es una muy buena oportunidad, hay que animarse a probar si alguien tiene algún, algo que le quedó pendiente, por ejemplo, sobre todo los adultos de cuando eran jóvenes o chicos que no pudieron hacerlo, y creen que tienen el tiempo y le gusta que se arrimen, que prueben, esto no es obligatorio, es solamente, es una opción que se les puede brindar, así que el que se les gusta se puede sumar, incorporarse y, bueno, invitar ya a los que estaban participando de la banda que se vuelvan a sumar. Sí, es un lindo espacio de relaciones, de interrelaciones, de aprendizaje, o sea, tiene un montón de factores positivos. Sí, en realidad todos los talleres municipales lo que buscan es justamente contención y sociabilizar, ¿sí? Sobre todo, bueno, gracias a Dios ya a partir del año pasado se pudieron volver a comenzar con los talleres, pero recordemos que durante un año y medio no hubo talleres, eso se notó mucho, tanto en los adultos como en los chicos, digamos, el perder el contacto con el otro, el estar, ese contacto que sea a través de las redes o del teléfono, de la computadora, no es lo mismo, y creemos que continuar con este tipo de talleres, con este tipo de propuestas, ayuda a que la gente tenga un espacio, tenga un lugar de contención, también para distraerse, para olvidar un ratito de sus problemas. Lo bueno que tiene la banda es que organice eventos, como por ejemplo este encuentro de bandas, pero también participa de otros espacios donde son invitados, que también tiene eso de bueno, ¿no? Que también se muestran, no solamente acá en Cerrito, sino que en muchos otros lugares. Sí, la banda ha sido muy requerida en su momento cuando, ante la pandemia, en distintas localidades cercanas. Sí, 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 hemos tenido la suerte de poder recorrer distintas localidades de la zona, es una banda muy completa, es una banda muy grande, entonces, bueno, la verdad es muy lindo escucharlos y ver cómo también va progresando, ¿no? Cómo fueron sus inicios, cómo continuó ahí, y cómo la gente nueva, que se incorpora también, se adapta muy fácil y en poco tiempo ya puede estar tocando a la par de los otros chicos o personas que ya han estado antes. Bien, ¿habierta la posibilidad entonces para los que desean sumarse mañana a partir de las...? A partir de las 5 de la tarde, en la Casa de la Cultura, esto está abierto todo el año. Sí. El que se quiera sumar ahora, más adelante, lo pueda hacer, está abierto todo el año, así que mañana, a partir de las 17 horas, en la Casa de la Cultura, para los que quieran sumarse a la banda de música. Y a partir de abril, fines de marzo, vamos a comenzar con las inscripciones para los otros talleres que ya vamos a estar detallando en poquito tiempo. Que no son pocos y que son todos gratuitos. Exactamente, todos son libres y gratuitos, sí. Algunos solamente tienen para algunas determinadas edades, como lo que es Bailemos Todos y el Escuela de Niños, pero después todos los talleres son abiertos a todas las edades y a todos los sexos también, que eso es muy importante. Exacto. La idea es abarcar un buen rango hectáreo en todos los talleres para que todos puedan participar también. Bueno, gracias por tu atención y nos vemos mañana en el arranque de la banda, ¿eh? A vos, Sergio. Bueno, nos vemos y los esperamos al que se quiera sumar.